Porque soy borracho Recuerdo cuando empieza la flor y la primavera Ay verte conmigo quisiera porque tu amor es mi hoguera Porque soy borracho, no me quieres, ay las mujeres Que malas son porque soy borracho No me quieres, ay las mujeres Que malas son ¡Pablo Tarasana! Música Ay no me quieres Porque soy borracho Ni me quieres ni me adoras Porque soy borracho Porque soy borracho Como a mis ojos me quiero Porque soy borracho Porque soy borracho Porque no me quieres Porque soy borracho El hijo mata tu recuerdo Porque malas son las mujeres Porque soy borracho Música 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 Música